Una vez en cada generación, los mejores guerreros deben luchar. Nuevamente del juego a la pantalla gigante, pero esta vez animada, Mortal Kombat Legends. Una vez en una generación, el viejo brujo Shang Tsung organiza un torneo interdimensional de artes marciales, donde el vencedor lo desafiará por el destino de su mundo natal. Pero en las profundidades de Netherrealm, el hechicero Quan Chi hace una oferta a un alma con problemas que perdió tanto a su familia como a su clan del genocidio al restaurarlo con un espectro empeñado en la venganza. Mortal Kombat Legend, la venganza de Scorpion. Pronto en cartelera local. Una vez en cada generación, los mejores guerreros deben luchar. Para determinar el destino de sus reinos. Experimenta el combate mortal. Soy Shang Tsung. Bienvenidos al combate mortal. ¡Sí! ¡Combate mortal! Como nunca antes. Si Shao Kahn gana este torneo, la tierra como la conocen dejará de existir. Que el combate mortal comience. Ganar este torneo. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que deseas? Obtener mi venganza. Scorpion Ven aquí Raiden Lugano Sub-Zero Sonia Johnny Cage Aquí está Johnny Goro Acábalo Mortal Kombat Legends, la venganza de Scorpion Ayúl Y Ari Ace Gracias por ver el video.